Y vamos a aprender entonces cómo los diferentes productos de la colmena pueden ser utilizados como nutrientes de uso terapéutico. Es decir, alimentos con propiedades funcionales útiles en la prevención y en el tratamiento de diferentes enfermedades y patologías. Como siempre, nuestro canal de WhatsApp ha abierto para responder todas sus inquietudes. Igualmente, en nuestros canales de correo electrónico, cualquier duda o inquietud que tengan con muchísimo gusto, estaremos atentos a resolverlas y poder solucionar cualquier inquietud, cualquier pregunta que surja durante el camino y durante el estudio de la apiterapia. Estas presentaciones son grabadas. Próximamente, en estos días, les enviaremos la grabación de la presentación del día de hoy. Y para todos nuestros colegas que se encuentran en otros países de habla inglesa, en nuestro canal de YouTube, podrán encontrar estos videos subtitulados en inglés. Desde hace varios tiempos se sabe y se reconoce que los alimentos tienen propiedades y beneficios en términos del cuidado de la salud, de la prevención de enfermedades y del tratamiento de muchos. Son varios los autores de distinta formación que han estudiado la aplicación de los alimentos con fines terapéuticos y todos podemos reconocer en la actualidad que una alimentación adecuada es el camino para lograr un estado de salud óptimo. En principio, los alimentos se creía que solo tenían tres funciones. Una, pues aportar evidentemente los nutrientes que necesitamos para el funcionamiento del cuerpo. También una función social que sirve para congregar a diferentes personas en torno a la alimentación y para generar la sensación de saciedad. Las épocas de las bandejas paisas, muy cargadas de calorías, con muchos carbohidratos y muchas grasas. Y en principio se creía que los alimentos no alteraban la función orgánica, es decir, no modificaban la fisiología del cuerpo. Por supuesto, este es un concepto que se ha ido modificando con el tiempo en parte por los avances en el estudio del microbioma, el estudio de la genómica, el estudio de la proteómica, la transcriptómica y por supuesto la epigenómica. Ya sabemos que los alimentos de hecho poseen propiedades funcionales que modifican el funcionamiento del cuerpo. Y estamos en la era de los alimentos funcionales que además de hacer un aporte nutricional, tienen funciones específicas en términos de la prevención y el tratamiento de diferentes enfermedades. Estos alimentos funcionales además son aquellos que no son de calorías vacías, es decir, además del aporte energético que ponen, además tienen funciones importantes en términos de la modulación de diferentes procesos en el cuerpo. Y a diario todos en la consulta utilizamos diferentes alimentos y los recomendamos como parte del tratamiento de diferentes enfermedades. Están los pescados de mar en el caso de las patologías cardiovasculares o los problemas metabólicos, las frutas cítricas para la función pulmonar, los frutos rojos en el tratamiento de afecciones inflamatorias y por supuesto el pan integral como parte del tratamiento de problemas digestivos como el estreñimiento. Y los productos de la colmena, aquí podemos ver la jalea real, el pan de abejas, el polen, la miel y los propóleos, son precisamente alimentos funcionales de gran utilidad en la prevención y en el tratamiento de diferentes enfermedades. Y a lo largo de esta presentación veremos varios de sus mecanismos y sus aplicaciones y por qué es importante incluirlos dentro de las herramientas terapéuticas en el abordaje y tratamiento de diferentes enfermedades. Comenzaremos entonces con la jalea real. La jalea real es un producto que las abejas fabrican por función glandular, es un producto de color más o menos amarillo, de sabor amargo, si han probado jalea real de sabor dulce probablemente es una jalea real adulterada y sirve como alimento para la abeja reina durante toda su vida y esa alimentación es la que explica por qué una abeja reina vive aproximadamente entre 3 y 5 años, mientras que las abejas obreras tienen una vida media de más o menos 45 días. Es decir, es un alimento que prolonga la vida y ya veremos ciertos mecanismos útiles e importantes para explicar estos efectos y que también son favorables para los seres humanos. Su composición bastante variada, quiero que tengan como mensaje principal de esta composición especialmente los ácidos grasos y las proteínas. Entre ácidos grasos y proteínas se explican los efectos terapéuticos y los mecanismos de acción que posee la jalea real. De hecho, estos son los componentes de interés biológico, al menos en términos del tratamiento. Y la jalea real tiene efectos sobre diferentes sistemas del cuerpo y sobre diferentes patologías, sobre el sistema inmunológico, sobre procesos metabólicos. También tiene efectos sobre el sistema nervioso central y periférico, sobre el sistema osteomuscular, en el funcionamiento de las hormonas, en la circulación sanguínea y tiene unas aplicaciones bastante interesantes en términos de los procesos de envejecimiento y del cuidado estético del cuerpo. Diferentes estudios se han realizado a lo largo del mundo para entender y explicar los diferentes mecanismos de acción que posee la jalea real. Y uno de ellos es precisamente que la administración de la jalea real reduce de forma significativa las citoquinas proinflamatorias, principalmente la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Por supuesto, esto es de bastante interés en términos de todas las patologías que cursan con procesos inflamatorios crónicos. Inhibe el factor nuclear capa beta. El consumo regular de jalea real reduce la actividad de este factor que está implicado en procesos como el cáncer, en las enfermedades autoinmunes y en general en todos los procesos degenerativos que ocurren en los diferentes tejidos del cuerpo. Luego podemos ir pensando ya también que la jalea real tiene aplicaciones importantes en términos del tratamiento y del control de las enfermedades degenerativas. Inhibe de forma selectiva el IRF8, que es un factor activado por el interferón gamma y que está relacionado con un incremento de la actividad de los linfocitos TH1. Al realizar esta inhibición selectiva de este factor IRF8, favorece la regulación del balance TH1-TH2. Esto es bastante importante en las patologías autoinmunes que cursan con incremento de los niveles y de la actividad de los linfocitos TH1. Esta regulación explica por qué la suplementación con jalea real en personas con enfermedades autoinmunes es favorable en términos de lograr el control efectivo de la enfermedad y evitar desenlaces negativos a largo plazo. Y la jalea real fue probada también en pacientes con lupus eritematoso sistémico y en este estudio se encontró que el uso continuo de la jalea real como parte de la dieta en estos pacientes lograba favorecer precisamente el balance regulador que es necesario para el control de la enfermedad y el mecanismo de acción particular que se identificó es que la jalea real inhibe la muerte programada de los linfocitos reguladores indispensables para el control del proceso inflamatorio y de la respuesta inmunológica. Asimismo, sobre el sistema nervioso central se ha identificado que el consumo regular de jalea real tiene efectos sobre la expresión de las diferentes proteínas que son varias, implicadas en los procesos de generación de la memoria. Este es el resultado de un modelo animal en el cual se midieron diferentes proteínas y se identificó que el suplemento en la dieta con jalea real incrementó la expresión de varias proteínas implicadas en el proceso de generación de la memoria. Dentro de ella, la proteína CREP indispensable para la formación de nueva memoria. Y en este mismo modelo se identificó que los animales que consumían jalea real tenían un mejor comportamiento en las diferentes tareas que se les ponían lo cual significó al final que hubo una mayor formación de memoria de trabajo y de formación de memoria a corto y largo plazo. Bastante importante entonces el suplemento de jalea real en términos de lograr una mejoría efectiva del proceso de formación de la memoria. Y también muy interesante de este estudio se encontró que el suplemento de jalea real incrementa los niveles del factor de crecimiento derivado del cerebro y este es un factor de suma importancia y relevancia en el caso de las enfermedades neurodegenerativas porque este factor promueve la formación de nuevas neuronas los procesos de neurogénesis. Entonces además de mejorar el comportamiento en las diferentes tareas de memoria y en la expresión de las proteínas implicadas en el proceso de su formación incrementa este factor trófico para el sistema nervioso central favoreciendo la salud del sistema nervioso. Y se ha identificado además que la jalea real tiene efectos bastante importantes sobre las células madre favoreciendo el mantenimiento de la capacidad para diferenciarse en muchas poblaciones celulares. El consumo de jalea real favorece la expresión de genes implicados en los procesos de mantenimiento de las células madre y de su diferenciación organizada a los diferentes tejidos que requiere. Por supuesto esto es un mecanismo de amplia aplicación bastante útil en patologías como la artrosis en todas las enfermedades neurodegenerativas y en general en las enfermedades que cursan con una muerte celular programada bastante acelerada que termina por afectar la función de los diferentes tejidos del cuerpo. Tiene efecto también sobre la función mitocondrial y se ha identificado que el consumo regular de jalea real favorece los procesos de biogénesis mitocondrial y finalmente la generación de nuevas mitocondrias en los diferentes en los diferentes tejidos y en las diferentes células es indispensable para mantener la función adecuada de cada uno de ellos. Son muchas las enfermedades en las cuales se ha descrito que la pérdida progresiva de mitocondrias conduce a la degeneración un caso particular la enfermedad de Alzheimer en la cual es evidente que su curso evolutivo en parte es mediado por la pérdida progresiva de la función mitocondrial. Posee también efectos sobre los síntomas de la menopausia. Se ha identificado que el uso de la jalea real en mujeres que cursan con síntomas de la menopausia es favorable en términos de reducir de forma significativa la intensidad de estos síntomas y el impacto negativo que suelen producir sobre la calidad de vida de las personas. También posee efectos sobre la acumulación del amiloide beta en el sistema nervioso central particularmente sobre la corteza cerebral y el hipocampo el consumo de jalea real en modelos animales ha mostrado que reduce esta acumulación básicamente porque favorece los procesos de clivado del beta-amiloide favoreciendo su eliminación de los tejidos y reduciendo también la velocidad con la cual se acumula se apelmaza en el tejido lo cual es lo que conduce a la toxicidad a la muerte neuronal. Posee efectos sobre los músculos y reduce los procesos de sarcopenia mediante efectos directos sobre receptores pipar lo cual favorece la función del músculo esquelético su acumulación y evita su pérdida progresiva adicionalmente la jalea real tiene efectos positivos sobre diferentes parámetros metabólicos el suplemento con jalea real incrementa los niveles de leptina circulantes lo cual es favorable en términos de lograr el control del peso produce una sensación de saciedad que favorece la pérdida de peso y tiene efectos también sobre indicadores de resistencia a la insulina el suplemento de la dieta con jalea real favorece la función de la insulina por una parte por estímulo directo sobre su liberación pero reduce también la resistencia de los tejidos periféricos a la insulina y se ha evidenciado también que el consumo regular de la jalea real tiene efectos favorables en términos del control de los niveles de colesterol circulante en la sangre reduce de forma significativa el colesterol total contribuye a incrementar los niveles del colesterol HDL y contribuye a la reducción de los niveles del colesterol LDL posee también efecto directo sobre los niveles de triglicéridos favoreciendo su reducción y además posee efecto directo sobre las células adiposas disminuyendo por una parte su acumulación de grasa pero por otra parte también contribuye a reducir el número de células adipogénicas que comienzan a acumularse en el tejido adiposo lo cual es bastante favorable no solamente para las personas que padecen obesidad sino también aquellas que padecen de diabetes o de síndrome metabólico es decir es un efecto bastante importante y completo en términos de explicar el efecto metabólico que posee la jalea real en la piel reduce la respuesta a el estímulo del factor de necrosis tumoral alfa bastante implicado en los procesos de envejecimiento y en patologías inflamatorias de la piel como la psoriasis reduce entonces de forma significativa la respuesta que tienen los queratinocitos ante el estímulo inflamatorio inhibe también la melanogénesis bastante útil en el manejo de las manchas en la piel para lograr un mejor resultado estético y favorecer la recuperación de estas manchas que suelen ser bastante molestas e impactar también de forma importante la calidad de vida de quienes las desarrollan resumen de uso de la jalea real tenemos entonces mecanismos que impactan directamente sobre las enfermedades autoinmunes también tenemos una variedad de mecanismos que impactan directamente sobre enfermedades neurodegenerativas todas ellas de muy difícil manejo en términos generales también tiene aplicaciones en dermatología en el cuidado de la piel diabetes reducción del riesgo cardiovascular enfermedades osteoarticulares degenerativas como la artrosis y por supuesto en términos de reducir la velocidad con la cual se produce el envejecimiento del cuerpo este producto puede indicarse de consumo oral generalmente se indica a dosis de entre 500 y 1000 miligramos por día o también puede ser aplicado de forma tópica el uso tópico es especialmente útil en patologías de la piel en casos en los cuales se aplica por vía tópica esta se utiliza una pequeña capa sobre el sitio afectado y se deja actuar durante 15 minutos algunas palabras de la miel de abejas sus mecanismos y sus aplicaciones terapéuticas es importante recordar que es un fluido viscoso generalmente de sabor dulce aunque no siempre pueden existir mieles de sabor amargo es el resultado de un proceso que se llama trofalaxia que es la transmisión del néctar de entre diferentes abejas se transmite al menos unas 4 a 6 veces distintas hasta que se deposita por fin en la colmena y en este proceso están implicadas las abejas obreras y los zánganos que entonces no son tan zánganos porque tienen un papel activo en los procesos de generación de la miel y es importante tener en cuenta que todas las mieles son distintas de acuerdo a la vegetación que se encuentra alrededor de la colmena esto hace que hayan unas mieles más oscuras otras más claras mieles más dulces mieles menos dulces y algunas más líquidas y otras menos líquidas es apenas natural que esto se modifique en parte porque las vegetaciones cambian de acuerdo a la región geográfica donde se encuentra la colmena tiene también una composición bastante nutrida de diferentes cosas y es importante tener en cuenta que en términos de la actividad terapéutica de este producto las sustancias que explican principalmente su actividad son los polifenoles y los flavonoides que contiene contiene por supuesto también carbohidratos aminoácidos diferentes minerales y vitaminas pero desde el punto de vista terapéutico los principales componentes son precisamente los polifenoles y los flavonoides la miel de abejas posee efecto sobre el metabolismo del cuerpo tiene aplicaciones en el tratamiento de las infecciones tiene también efectos importantes sobre el funcionamiento del sistema nervioso y tiene también aplicaciones en términos de reducir la velocidad del envejecimiento y aplicaciones en el campo de la medicina estética este son los resultados de un meta análisis que realizó la colaboración Cochrane sobre el uso de la miel en el manejo de heridas particularmente tenemos en la pantalla dos comparaciones distintas de miel contra la sulfadiazina de plata en el manejo de quemaduras y podemos ver que el tiempo de recuperación por una parte uno de los desenlaces que se evaluó fue significativamente mejor en el grupo tratado con miel y por otra parte el porcentaje de pacientes que tuvieron días de más para la recuperación de estas heridas fue significativamente inferior con el uso de la miel la miel de abejas posee efectos importantes antibacterianos que evitan la sobreinfección por una parte pero también tiene efectos sobre los procesos naturales del cuerpo para su recuperación favoreciendo que estas heridas se cubren mucho más rápido hace algunos años realizamos un estudio en el cual evaluamos la capacidad antibacteriana de la miel de abejas distintas en mieles y encontramos que las mieles colombianas tienen efectos similares a los que se logra con los antibióticos es decir el poder antibacteriano que suele tener la miel de abejas es bastante importante y puede ser utilizada en el tratamiento de heridas abiertas incluso si se encuentran sobreinfectadas son diferentes los mecanismos que explican por qué es útil la miel de abejas en el tratamiento de infecciones de tejidos blandos por una parte tenemos el efecto osmótico que produce sobre las bacterias posee también actividad sobre los linfocitos NK favoreciendo su actividad para combatir las infecciones mejora la circulación sanguina perilesional e incrementa la presentación antigénica de estas bacterias para que el sistema inmunológico rápidamente actúe sobre el sitio de la infección el consumo de miel de abejas incrementa los niveles del factor de crecimiento derivado del cerebro es decir tiene un efecto similar al que produce la jalea real y mejora el comportamiento de las personas que lo consumen de forma regular en diferentes tareas relacionadas con la evaluación de los procesos de la memoria es decir tanto la jalea real como la miel de abejas tienen efectos favorables sobre los procesos de formación de la memoria se ha utilizado también desde hace mucho tiempo en el tratamiento del acné precisamente por la capacidad antibacteriana que posee la miel de abejas y se ha identificado a través de ensayos clínicos que el uso de la miel de abejas en personas con acné reduce el impacto que produce la enfermedad y reduce también el número de lesiones mejora la calidad de vida reduce los procesos inflamatorios que ocurren sobre la piel luego al final eso se traduce también en un mejor resultado estético para las personas que lo padecen la miel de abejas por supuesto también es bastante útil en el tratamiento de la tos tal vez es de las indicaciones y de los usos de la miel de abejas más conocidos por todos y seguramente todos en alguna ocasión hemos utilizado la miel de abejas como parte del tratamiento de la tos es claro que el consumo de la miel de abejas es superior al placebo es superior al salbutamol posee efectos superiores a la mayoría de antitusivos que se utilizan de forma habitual mejorando la frecuencia de la tos es decir la hace menos frecuente reduce la severidad de la misma mejora la calidad del sueño en esta tabla aparece calidad del sueño del niño por supuesto porque ha sido más estudiado su efecto sobre los procesos de tos en niños y mejora la calidad del sueño del cuidador por supuesto un niño que tenga una menor frecuencia de tos y una menor severidad de la tos podrá tener también una mejor calidad del sueño posee posee también la miel de abejas una actividad muy importante en términos del control de los procesos de oxidación en diferentes tejidos del cuerpo y esto es explicado por su contenido de flavonoides y de fenoles las mieles colombianas poseen una gran capacidad antioxidante de las mayores reportadas en la literatura las mieles colombianas de hecho no tienen una diferencia significativa con respecto a la mayoría de mieles que existen en todo el mundo y tienen un gran contenido de flavonoides que es bastante útil en términos terapéuticos el consumo regular de la miel de abejas reduce de forma significativa la oxidación de diferentes tejidos en el cuerpo y este es tal vez uno de los temas más controversiales y es el uso de la miel en el tratamiento o en personas con diabetes evidentemente la lógica indica que el consumo de dulce en diabetes podría no ser útil pero la miel de abejas posee diferentes componentes que son adecuados y útiles para favorecer los procesos metabólicos en el cuerpo esto que ven en la pantalla es el resultado de un ensayo clínico en el cual se evidenció por una parte que el consumo regular de miel de abejas reduce de forma significativa el peso corporal y no afecta de manera significativa los niveles de la glicemia basal o de la glicemia en ayunas paradójico pero explicable por el contenido de flavonoides y polifenoles que contiene la miel de abejas también se ha encontrado que en pacientes con diabetes el consumo de miel de abejas reduce de forma significativa los niveles del colesterol total del colesterol LDL y de los triglicéridos es decir tiene un efecto favorable en general sobre diferentes parámetros metabólicos y reduce contribuye a reducir los niveles de la hemoglobina glicosilada A1c es decir un producto muy completo bastante útil y que contrario a lo que indica la lógica general al contrario favorece el consumo de miel de abejas a los pacientes con diabetes de la miel de abejas entonces usos frecuentes de la miel manejo de las úlceras varicosas o las heridas abiertas en este caso lo utilizamos de forma tópica se aplica sobre la herida una pequeña cantidad de miel de tal manera que quede cubierta enfermedades neurodegenerativas manejo del acné diabetes dislipidemia por su capacidad antioxidante es bastante útil para reducir la velocidad con la cual ocurre el envejecimiento del cuerpo cuando se consume la dosis habitual indicada como parte del abordaje terapéutico de estas enfermedades es de entre 15 y 50 gramos por día algunas palabras sobre el propóleo que es una resina podemos ver una foto del propóleo en su estado natural seguramente muchos de ustedes conocen el propóleo en combinación con miel porque el propóleo en estado natural tiene un sabor acre incluso algo amargo y como es una resina precisamente por eso la mayoría de preparaciones con propóleo es en extracto etanólico que favorece la dilución y la solvencia de los diferentes componentes terapéuticos que posee este producto es el resultado de la acumulación de secreciones que están en los diferentes árboles alrededor de la colmena las abejas lo transforman con enzimas que poseen y lo utilizan ellas en la colmena para defender esta colmena del ingreso de parásitos de bacterias de hongos que eventualmente puedan afectar la salud en general de las abejas es precisamente ese mecanismo de defensa que utilizan las abejas una de las indicaciones principales de este producto es decir el tratamiento de infecciones ya lo veremos más adelante también tiene una composición bastante variada desde el punto de vista terapéutico es de bastante interés su contenido de flavonoides que son los que explican la actividad terapéutica de este producto indicaciones frecuentes del propóleo por un lado el tratamiento de infecciones afecciones del sistema respiratorio alteraciones de los procesos metabólicos del cuerpo y manejo de enfermedades osteomusculares se ha descrito que el propóleo aplicado de forma tópica tiene efectos similares a los que produce la ciclovir con una ventaja y es que tiene también efecto directo sobre la sensación de dolor el uso de propóleo en caso de herpes labial reduce la intensidad del síntoma y mejora el tiempo necesario para la curación de este evento se ha descrito también su efecto sobre el virus varicela se utiliza de hecho con bastante frecuencia reduciendo el tiempo de expresión sintomática y el tiempo necesario para la curación de la infección supremamente útil en el manejo de infecciones por hongos aquí mostramos unas fotos de paciente tratado con propóleo en este caso por una onicomicosis tan difícil de manejar estos tratamientos suelen durar aproximadamente cuatro meses pero los resultados son bastante buenos de hecho suelen ser mejores que los logrados con los tratamientos convencionales para el tratamiento de las infecciones por hongos efectos favorables también sobre el acné la aplicación tópica del propóleo por sus efectos antibacterianos y antiinflamatorios favorece la recuperación de las personas que padecen acné mejorando de forma significativa la medición de diferentes escalas de actividad de esta enfermedad y tiene un efecto similar al que se describe incluso mejor al que se describe con los tratamientos antibióticos en la imagen que presentamos en esta diapositiva particularmente la comparación se hace contra el tratamiento con eritromicina efecto también sobre el metabolismo contribuye su consumo regular a reducir de forma significativa los niveles del colesterol LDL del colesterol total y de los triglicéridos es decir ya llevamos tres productos la miel de abejas la jalea real y el propóleo este del cual hablamos que tienen un efecto directo sobre el metabolismo de los lípidos en el cuerpo un efecto favorable que contribuye a la regulación de sus niveles en suero en el pulmón tiene además del efecto antibacteriano si es que existe la infección por bacteria tiene un efecto sobre los macrófagos que se encuentran en el tejido pulmonar y favorece su actividad pero además modula la respuesta del tejido pulmonar ante el estímulo del factor de crecimiento transformante beta este factor que en principio es indispensable para la curación y la recuperación de los tejidos en casos crónicos de exposición a diferentes agentes tóxicos para el pulmón como el tabaco o el humo de leña el propóleo favorece una modulación de su respuesta y retrasa los procesos de generación de fibrosis de apoptosis de los neumocitos y de generación de procesos degenerativos sobre el tejido pulmonar y digamos que el propóleo más allá del tratamiento de la tos tiene un efecto directo modulador sobre el tejido pulmonar sobre el proceso inflamatorio que ocurre adentro y esto es bastante útil para el tratamiento y la prevención de la aparición de daño pulmonar como el que ocurre en el EPOC o en todas las enfermedades pulmonares intersticiales potente antioxidante el propóleo es tal vez de los productos más antioxidantes de la colmena y previene su consumo el daño del ADN como resultado de la acción del estrés oxidativo supremamente importante en todas las patologías pero también en el campo de la medicina anti-envejecimiento tal vez de los productos más útiles para lograr reducir de forma efectiva la velocidad con la cual se produce el envejecimiento del cuerpo resumen de uso del propóleo entonces tenemos infecciones virales infecciones por hongos infecciones bacterianas la enfermedad cardiovascular por los efectos metabólicos que tiene las enfermedades pulmonares especialmente las enfermedades pulmonares crónicas y la prevención del daño oxidativo de las diferentes células del cuerpo cuando se aplica tópico se sugiere la aplicación dos a cuatro veces en el día y cuando se consume se consume entre cinco y diez centímetros cúbicos o mililitros cada día palabras sobre el polen de abejas el granuladito algunas personas lo han consumido desde pequeños porque se considera que es un excelente suplemento dietario y un suplemento de proteínas no animales de la dieta este producto lo fabrican las abejas mediante la transformación enzimática de el polen que se encuentra en las flores como es derivado de las flores es natural que sea variable de acuerdo a la región geográfica o a las plantas que se encuentren alrededor de la colmena sus componentes digamos de bastante interés tenemos los aminoácidos es una buena fuente de ciertos aminoácidos es una buena fuente de proteína pero también contiene ciertos fenoles y flavonoides que contribuyen también a explicar su actividad terapéutica dos indicaciones que quiero mencionarles el día de hoy por una parte para el sistema digestivo y por otra parte para el tratamiento de las alergias especialmente las alergias alimentarias el polen de abejas posee un efecto prebiótico en este estudio se comparó el consumo de polen con el consumo de probióticos y se encontró que al final del estudio de hecho el efecto se logró mejor con el polen que con los mismos probióticos seguramente la combinación del polen como parte del tratamiento y del manejo con probióticos tendrá muchos mejores resultados aunque en este estudio en particular no se realizó esa comparación el polen de abejas favorece el crecimiento de lactobacilos saludables a lo largo del tubo digestivo y es por este motivo que lo empleamos en el manejo del síndrome de colon irritable con resultados de hecho bastante buenos y favorables y por su contenido de fibra es también bastante útil en el manejo del estreñimiento en las personas y se ha propuesto como mecanismo de acción para el tratamiento de las alergias un bloqueo específico que realizan ciertos flavonoides del polen sobre la actividad de las células TH2 y de la liberación de las interleuquinas 4 y 3 se ha logrado identificar que es útil en el manejo de las alergias aunque el mecanismo de acción a través del cual se logra este efecto aún no se entiende del todo por un lado está la hipótesis de la regulación de los linfocitos TH2 pero también podría tener un efecto directo por un lado sobre las células sobre los mastocitos por otro lado sobre la producción y la liberación de la inmunoglobulina específica ante el antígeno resumen de usos entonces tenemos el manejo de las alergias y el manejo de las enfermedades digestivas especialmente estreñimiento y colon irritable suele consumirse de dos formas si es en extracto porque existe el extracto de polen se consume generalmente de 5 a 10 mililitros por día o si es el polen granulado se consume más o menos 15 gramos por día suelen ser las dosis habituales palabras sobre el pan de abejas aquí tenemos una foto que lo muestra bastante bien el pan de abejas es el resultado del empaquetamiento dentro de la colmena de diferentes productos de polen de propóleo de algo de jalea real y eso sufre un proceso de fermentación que modifica un poco sus componentes se considera que es una buena fuente de proteínas al menos como suplemento en la dieta su composición menos estudiada menos caracterizada pero de importancia biológica y terapéutica su contenido de flavonoides y de ciertos compuestos aromáticos que explican en parte su utilidad terapéutica principal uso del pan de abejas la regulación del microambiente celular principalmente porque favorece la circulación sanguínea en los tejidos principalmente la microcirculación facilita la entrada de nutrientes a las células al interior de las células especialmente tejidos que se encuentran degenerados o inflamados estos compuestos aromáticos y flavonoides que posee el pan de abeja favorece el ingreso de esos nutrientes a las células y favorece también los procesos de remoción de los diferentes productos de desecho del metabolismo celular evitando así que se genere un proceso de toxicidad celular derivados de su acumulación inadecuada y se ha descrito también que el pan de abejas contribuye a la prevención del cáncer por supuesto este es un efecto que se logra cuando se introduce en la dieta de forma adecuada este producto y se consume de forma regular lo utilizamos entonces en enfermedades crónicas y degenerativas y en la prevención del cáncer el pan de abejas se consume o se indica habitualmente a dosis de entre 5 y 10 mililitros cada día un recordero de nuestras próximas conferencias nuestros próximos webinars el más próximo que tenemos es sobre veneno abejas revisaremos en esta charla los diferentes aspectos farmacológicos y las aplicaciones clínicas que tiene mediante la revisión de varias series de casos de diferentes patologías esta charla será el jueves 26 de marzo esperamos contar con la participación de todos ustedes a manera de conclusión para esta charla primero los productos de la abeja son alimentos funcionales muy importantes y no olvidemos introducirlos en la dieta tienen muchísimas utilidades y esperemos que sea de gran utilidad para lograr mejorar los desenlaces en los pacientes para favorecer los procesos de recuperación en el cuerpo muchas gracias y vamos a revisar entonces las diferentes preguntas que hayan surgido durante esta presentación nos preguntan desde Colombia ¿cómo puedo obtener un bademecum de productos de apiterapia? vamos a enviarle al doctor a través de whatsapp y por correo electrónico le vamos a enviar este bademecum le vamos a la la